Estamos haciendo la jornada por el mes de la familia, en especial esta semana se trabajó sobre la semana de la familia y una jornada de ESI en donde se trabaja con los chicos lo que es la igualdad de oportunidades, igualdad de género, que todos tenemos los mismos derechos, así que como cierre de toda la semana de la familia, organizamos esta bicicleteada familiar, desde el Jardín 254 hasta acá al Paseo Barco. Vemos también la participación de los padres en esta jornada, ¿cómo fue el tema de la organización? Porque para que tantos padres se acerquen... La verdad que nosotros siempre agradecemos la participación de todos los padres, de toda la familia, porque hay abuelos y que se prestaron hoy a jugar en todos los juegos que nosotras les preparamos y bueno, nosotros como docentes, más allá de disfrutar, de ver a nuestros niños jugar, los adultos que bajan al nivel de los nenes participan y juegan, y bueno, y se hace una jornada súper bonita donde integramos a toda la familia. Y como decimos así, no fue muy difícil organizarlo, nosotros mandamos una notita y tenemos a toda la familia acompañándonos y para nosotros, en nuestro nivel, es grandioso. Es agradecerle siempre el acompañamiento a toda la familia. Vos recién nombrabas la ESI. Si bien es algo que se estaba recién como iniciando en las escuelas y algo más, pero hay mucho malentendido con respecto a la ESI. ¿El objetivo es aclarar y demás? En realidad, hace ya varios años que está la ley, es ley, es uno de los ejes que se trabaja dentro de la educación, del nivel inicial y de la escuela primaria, secundaria. Bueno, se viene trabajando desde hace muchos años y no solamente es lo que es sexualidad, sino ESI abarca todo lo que es el derecho a la igualdad de oportunidades, igualdad de género, violencia. O sea, por ahí la gente presta confusión, pero bueno, es trabajar sobre la integridad del niño. Bien, como para ir cerrando la nota, están participando los dos turnos, ¿no es cierto? Sí, están participando los dos turnos con las familias, como decía Silvia, todas las señas involucradas por secciones. Acá cuando llegamos, aparte, si bien estaban cansados los chicos y los padres y los abuelos organizaron juegos en las señas donde los papás tenían que jugar y bueno, fue muy divertido y ahora cerramos con otro juego más. Así que agradecerles a todos, a las señas, a la comunidad y bueno, en especial a las familias que nos acompañan en esto.